Cien días de oración. Día treinta y siete. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Jeremías treinta y dos veintisiete. Hoy sábado, dos de mayo del dos mil veinte, oremos por los profesionales de la salud en primera línea que continúan luchando contra esta pandemia. Roguemos por su salud, por su seguridad, que puedan estar protegidos del COVID diecinueve. Oremos para que los encargados de la toma de decisiones políticas sepan cuándo puede ser más seguro reabrir países que están bloqueados. Pidamos que tengan un enfoque equilibrado y consideren la seguridad de la salud de los ciudadanos, así como la economía. Elevemos nuestras plegarias a Dios por las muchas organizaciones y pequeñas empresas que están sufriendo financieramente como resultado del cierre. Que todos aquellos que puedan ayudar encuentren formas de apoyar a las pequeñas empresas para que no tengan que estar cerradas permanentemente. Oremos por las mujeres y los niños que se encuentran en situaciones peligrosas y necesitan protección. Pide a Dios que te provea formas de llegar a los vulnerables y débiles en tu comunidad.